¿Su negocio está limitando la oferta de servicios y transacciones online para sus clientes debido al miedo al fraude? ¿Usted cree que la única forma de garantizar que sus usuarios sean quienes dicen ser es a través de complicados procesos de verificación? Las contraseñas no brindan suficiente seguridad a los canales digitales. Los mensajes SMS pueden ser fácilmente interceptados por cibercriminales, y los tokens físicos son demasiado costosos e inconvenientes para ser distribuidos. Una mayor protección es necesaria para ofrecer mejores capacidades online a los consumidores, pero esa debe ir a la par de una experiencia de uso sin fricción, o de lo contrario los clientes no la aceptarán. Logre el balance perfecto entre seguridad y conveniencia, permitiendo que sus clientes utilicen sus propios teléfonos móviles para proteger las interacciones con su banco en cualquier canal. Combata el compromiso de cuentas mediante una fácil autenticación con un solo toque, realizada a través de un canal seguro y cifrado de extremo a extremo. Inserte la validación biométrica en su aplicación móvil y permita que sus usuarios gocen de la máxima conveniencia, eligiendo entre huellas dactilares, voz o su rostro, dependiendo de la situación. Los clientes que saben que están siendo protegidos por un sistema de autenticación fácil y sin complicaciones se sienten más seguros, realizan más transacciones y utilizan más servicios digitales. Mejore la experiencia de sus usuarios sin sacrificar su protección con Detect ID de Easy Solutions, el líder en protección total contra fraude. ¡Gracias!